HCH felicita a los cumpleaños de este día Saludamos a esta hermosa Naomi Velázquez de parte de su madre Pamela, su abuela, sus tías y toda su familia De parte de su esposa que la pase de lo mejor, saludamos a su esposo por estar cumpliendo años Muchas bendiciones Luis Castro, que papito Dios te bendiga hoy, mañana y siempre De parte de tu esposa Hasta el pedregalito saludamos a Sara Estefanía Toro Ávila, que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años más de parte de sus hermanos, padres y cuñados, le deseamos lo mejor Queremos saludar a Danielita, la princesa de la casa, le deseamos un feliz cumpleaños Sus padres, abuelos y tíos, que le quieren mucho Este día está cumpliendo años, Edi Donati Hernández Núñez Hasta el sector 3 de la colonia Villanueva, aquí en la capital, le deseamos lo mejor De parte de sus seres queridos, en especial de su madre y hermanos, que cumplas muchos años más, Edi Felicidades a la princesa de la casa, Alba Yasmín, de parte de su abuela Hortensia, gurcia, tíos y primos En especial de Miguel, le desean lo mejor, que le quieren mucho hasta que atacamos a Olancho Felicitamos a Olvin Josué Rodríguez, hasta la empanizada Jutical Polancho, por estar cumpliendo sus dos añitos de vida De parte de sus padres, que le aman mucho Saludamos al príncipe de la casa, Fernando Aarón, le deseamos que Dios le bendiga Y que cumpla muchos años más, son los más sinceros deseos de su mami Y su tía Tania, que le aman con todo el corazón Queremos saludar a la modelo Sol Martínez Izaguirre, que está cumpliendo años Le deseamos lo mejor, que la pase súper bien De parte de sus sobrinos Magali, Erika, Carlitos, su hermano, su esposo Jessica y Carlos Le deseamos lo mejor, felicitaciones Saludamos a la princesa de la casa, Camila Moreno, hasta la Manico Mayagua Por estar cumpliendo sus tres años de vida de parte de sus padres, abuelos, tíos, primos Que Dios te bendiga Felicidades a Montserrat, en tu cumpleaños, de tu papi y demás familiares, en tus nueve añitos, te felicitamos De su tía, en este día tan especial queremos saludar a su sobrino, Wilson Alexander Inestrosa Por cumplir hoy sus cinco años, hasta la colonia Callejas, aquí en la capital Queremos saludar también en este día tan especial a Brian, por encontrarse cumpliendo años Que la pase súper bien, de parte de toda tu familia Saludamos a Marcela Lagos, que se encuentra también de plácemes el día de hoy Hasta el barrio El Reparto por Bajo, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más También queremos saludar a Ana Raquel López, ya que está cumpliendo años Te queremos mucho, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más Felicitaciones HCH felicita a los cumpleaños de este día